Hola amigos, qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre algunos productos que se consiguen en España y vamos a hablar en particular del supermercado Mercadona que se consiguen en Mercadona, que recuerdan o son de Venezuela para que aquellos venezolanos que están en España no se sientan que extrañan las cosas del país y aquellas personas que no son de Venezuela pues puedan disfrutar de cómo son más o menos, algunas más, otras menos, las cosas que tenemos en Venezuela. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram, arroba Soy Enrique Vázquez en TikTok y primero que nada gracias por suscribirte a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Vázquez. Este vídeo pues lo voy a hacer con uno que grabó y subió a su cuenta de TikTok, este chico llamado Pico Suárez y bueno vamos a ver qué dice y iré o iré comentando, mejor dicho. Te compartiré cuáles son los productos que me hacen sentir como si estuviera en Venezuela, pero estando aquí en España. Ojo, insisto, él habló solo de Mercadona, pero fuera de Mercadona hay toda una galaxia de productos venezolanos o tipo venezolanos que realmente pues son y también les hablaré de ellos. En este caso estoy en Mercadona que creo que es el supermercado más importante de verdad. Mercadona tiene creo que es como el 30 por ciento, el 30 por ciento de la comida que se vende en España se vende en Mercadona. Creo que es el 30, aunque no sé si me estoy quedando corto. Ok, empezamos con las arepas. Miren, esto lo vende Mercadona, arepa. Literalmente me hacen sentir como si estuviera en Venezuela. Arepa, o sea, arepa ya hecha, lista para meter al horno, lista para poner en el budare, en el sartén, donde tú quieras, en el airfryer, donde tú quieras. Las arepas listas y congeladas y como pudieron ver, son marca pan, o sea, se las hace Polar, son de empresas Polar España que fabrica y vende esas arepas congeladas. Ven la marca, arepa clásica de Polar, Polar España. Empezamos con las arepas que literalmente me hacen sentir como si estuviera en Venezuela. Literal. Sobre todo, ojo, ustedes dirán, ¿y quién es la arepa tan fácil que es? Bueno, hay mucha gente que no son venezolanos, no saben hacer arepa y quieren probarla y la compran así. También hay muchas personas, muchos chicos cuyas madres no les enseñaron a hacer arepa y esos pobres muchachos tuvieron que emigrar y ahora no saben hacerla y las compran congeladas. ¿Cuál es el problema? Si las tienen y son de pan, pues ¿qué más quieres? Obviamente, respetando las diferencias de lado y lado, el Colacao me hace sentir como si tomase toddy. Mira, el Colacao yo lo he probado, no me recuerda el toddy, el toddy es único, inimitable e insustituible. Pero si es verdad que tú coges ese Colacao con el cacao puro que está detrás, lo ven allí, que dice puro, eso es cacao puro. Tú ese Colacao le pones un poquito de cacao puro, un toque de azúcar, una, una ramita de canela y logras algo que se parezca al toddy, pero no, nada le llega al toddy. Pero vale, te la compro. El Nesquik también está muy rico. El Colacao y el Nesquik, los dos están muy ricos. Bajo esta misma onda hay... ¡Esto! El Mercadona tiene unos tés que... ¡Esto! Esos tés del Mercadona solo los he conseguido en Mercadona, el de Durazno y el de Limón. Son como 10 sobrecitos para hacer como un Nesquik sin azúcar, porque el Nesquik era 85% azúcar, 15% otras cosas. Pero esos tés de Mercadona son divinos y son sin azúcar. Si no los han probado, tienen que probarlos. Para mi gusto, son los más cercanos a un Nesquik en sobre que habría... Lo hay de Limón y de Durazno. En Venezuela. O Durazno, Melocotón. Bueno, lo que nosotros llamamos Durazno, que aquí es Melocotón. Fíjense que aquí, inconsciente, dije Limón y Durazno. No, es Limón y Melocotón. Por supuesto, la Galleta María, que es... Galleta María, que la Galleta María es originariamente española. Nosotros la hacemos allá. Aquí las venden, ese que sacó él, que son cuatro tubos, como lo más pequeño que venden aquí. Y la Galleta María es tradicionalmente española. Estas cosas yo las he probado. De verdad, mi favorito. Y es el sustituto perfecto con lo que he encontrado a los flips. Es lo que he encontrado que se parece a los flips. No se parece a nada. En mi opinión, no se parece a nada. Estos están muy ricos a su manera, pero no son los flips. Los flips, fuera de Mercadona, los consigues por lo menos aquí en Madrid, en muchas tiendas latinas. En tiendas de productos latinos los consigues, los hay en sobrecitos. Creo que en la caja grande no los he visto, no los recuerdo. Pero sobrecitos de flips, si hay, que son los hechos por Alfonso Rivas, allá en Turmero, Estadaragua, en Venezuela. Los consigues aquí en España. El flips original. Como les había dicho. Claro, es mucho más caro que el de Mercadona. Obviamente, porque es importado. Tienen que traerlo de Venezuela. Es más caro. El de Mercadona, pues, se parece, pero está mucho más barato y está muy rico también. Los mismos que allá, pero de... Y en otros sabores. Yo no he probado muy bien esto. Esto ya lo probé. No se parece en nada al diablito. No se coman ese cuento. No se parece en nada al diablito. En nada. Está rico, pero no tiene nada que ver con el diablito. Se lo digo desde ya. Y por aquí, la harina de maíz que es bien parecida. Esto, esto, la harina de maíz precocida de Mercadona es mucho más barata, casi un euro menos que la harina pan. La hacen en la misma fábrica que hace la harina pan. Esa harina de Mercadona la fabrican en Italia y la harina pan que se vende en Europa también la fabrican en Italia. Y hasta donde tengo entendido es en la misma fábrica de Italia donde se fabrica esta. Las dos la hacen en la misma fábrica. Están muy buenas las dos, pero la de Mercadona es casi un euro menos que la harina pan. Así que bueno. Hombre. Bueno, y a buen precio. Esta es 1.68. La harina pan cuesta entre 2.40, dependiendo de donde vayas. 2.20, 2.40, 2.60, hasta 3 euros la he visto. Otra de las cosas que literalmente me hacen sentir como si estuviera en Venezuela. Obvio. Es la Malta. Obvio. Y también hay, bueno, tequeños. Hay una extraña razón, olvidé. Que estos tequeños los hace Polar. También los fabrica Polar España, Alimentos Polar España. Mencionar los tequeños. Y este nuevo producto que es una carne mechada. Congelada a lista para calentar y rellenar tus arepas. La compramos hoy, no la hemos probado. Este, esta carne mechada. Pues ya les contaré, les contaré en mis redes, en Instagram, Enrique Vázquez, que tal. Pero también hay un producto. Un producto que él no mencionó, que también lo he visto en Mercadona. Que es el pirulín. Ustedes conocen el pirulín, ¿verdad? El pirulín, que también lo he visto en Mercadona. Pero fuera de Mercadona, fuera de Mercadona, puedes conseguir de productos venezolanos, Zamba, que es como una galleta wafer con fresa. Puedes conseguir Cocosete, que es como una galleta wafer de coco. Puedes conseguir, este, también, bueno, obviamente ya les dije los flips. Pero hay una cosa que no lo he conseguido todavía en los supermercados españoles, en las grandes cadenas de supermercados, que sí lo hay. En la mayoría de las tiendas del barrio, en la mayoría de las tiendas de estas, de las fruterías, de ese tipo de tiendas, sobre todo y también, obviamente, especialmente las que venden productos latinos, que es algo que se llama queso latino, queso latino y queso costeño, queso tipo costeño. El queso latino es un queso blanco, pasteurizado, que para los venezolanos, lo recordarán, se parece mucho al queso paisa, salvando las distancias, pero se parece mucho al queso paisa, que queda rico dentro de una arepa. Otra cosa, el queso costeño es un queso como más duro, más tipo llanero, más sabroso, más para rallar, más saladito, que también está muy rico. Y también consigues en el Mercadona, que él tampoco lo mencionó, yuca. Hay yuca fresca y yuca congelada. Y también lo consigues en las tiendas latinas, consigues la yuca y consigues lo que aquí llaman plátano macho, que es el plátano, lo que nosotros en Venezuela llamamos plátano, que es el plátano de freír, que lo hay tanto verde como maduro. Entonces, ¿extrañar cosas de Venezuela? Realmente, pues, muy pocas. También hay papelón, que aquí se llama panela. En fin, prácticamente de todo. Prácticamente de todo. Cazabe también se consigue en algunos sitios. Entonces, pues, viviendo en España, pero especialmente en Madrid, no vas a extrañar prácticamente nada de la gastronomía venezolana. Así que, bueno, ¿qué esperas? Este es, para mí, la mejor ciudad del mundo. Porque tienes todo lo de aquí, lo de allá, lo de acuya, y sobre todo, todas esas cosas maravillosas que nos encantan de Venezuela. Muchas gracias. Recuerda, mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram. Y gracias por suscribirte, youtube.com barra Enrique Vázquez. Recuerda darle me gusta y dejar tu comentario.